Muy pero muy buenas noches, bienvenidos a Palabra de Leuco. Después de la formalidad de lo que corresponde, voy a agradecer a mis compañeros que me reemplazaron durante las vacaciones, pero hay cuestiones que la actualidad nos está reclamando y este es un canal de noticias cuyo principal insumo es la información. Y la información está pasando en este momento por la inminente liberación de Juan Grabois que fue detenido esta tarde. Vamos rápidamente, es urgente. No es cualquier dirigente social, se trata del mejor amigo del Papa Francisco. Estamos hablando de Juan Grabois. Esta mañana Juan Grabois y Eduardo Valdés, el otro mejor amigo del Papa Francisco, el último embajador en el Vaticano de Cristina, estuvieron en Comodoro Pi acompañando a Cristina. Juan Grabois está detenido, pero la información dice que en cualquier momento va a ser liberado. Allí está nuestra compañera Nuria González Rouco. Nuria, muy buenas noches, ¿qué está ocurriendo? Hola Alfredo, buenas noches. Bueno, es inminente la liberación de Juan Grabois y también de los demás detenidos, tanto los senegaleses que fueron detenidos hoy más temprano en la Estación Constitución, que fue lo que generó la manifestación alrededor de las 6 de la tarde, aquí pidiendo la liberación y luego de esa manifestación fue la detención, tanto de Juan Grabois como de otros dos dirigentes más de la CETAP, de la CETEP, perdón, y también algunos compañeros que habían estado aquí en la manifestación. Le pido a la gente de sonido, por favor, si me puede sacar la vuelta del retorno que me estoy escuchando yo. Y esta es la situación ahora, hay muchísima gente, de nuevo, la avenida San Juan está cortada completamente y todas las miradas están puestas en este portón blanco de la comisaría 18, donde se espera, como les decía, que sea inminente la liberación. De hecho, ya estaba la liberación firmada por orden judicial, era cuestión de tiempo nada más, ¿no? ¿Por qué están detenidos? Esto es información oficial por parte de la policía, fueron detenidos por la carátula de atentado y resistencia a la autoridad. Y aquí las diferencias de las detenciones, es decir, la gente de CETEP que estaba aquí manifestándose, dice que fue totalmente pacífico, que de repente empezó a bajar infantería en colectivos de la policía de la ciudad, y los empezaron a correr de la avenida San Juan con palos, también con gas lacrimógeno y con gas pimienta. ¿Qué dice la policía? Que ellos respondieron con piedras, que hay algunos agentes de la policía heridos y por eso esta carátula de atentado y resistencia a la autoridad. Pero como les decía, es inminente entonces la liberación de Juan Grabois y de los demás dirigentes que estuvieron detenidos esta tarde. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Vamos a seguir atentamente lo que ocurra en ese momento. Allí estaban desfilando distintos dirigentes del kirchnerismo. Estamos hablando de los metros delegados, de Néstor Segovia, de Roberto Pianelli, estaba Roberto Varadel, por supuesto, Luis de Lía y algunos otros dirigentes cercanos a Cristina. Repito, la importancia fundamental que tiene es que es el mejor amigo del Papa Francisco, Juan Grabois, el dirigente social, está detenido en estos momentos, decía recién otra compañera, lo acusan de resistencia a la autoridad y de violencia. Estaba participando de una manifestación de trabajadores senegaleses que están haciendo allí un trabajo callejero, pero en muchos casos obviamente utilizan mercadería de contrabando y obviamente no tienen los permisos correspondientes y se generan este tipo de refrigas. Pero esta mañana Grabois junto a Eduardo Valdés, el segundo mejor amigo del Papa Francisco, estuvieron acompañando a Cristina Fernández de Kirchner ahí en Comodoro Piz, como ya lo habían hecho en la última ocasión, repitieron el gesto de acompañamiento a Cristina, pese a que la militancia por la propia pedida de Cristina no fue. De todo esto vamos a hablar porque Cristina está atrapada sin salida, según la definición editorial que pienso hacer en instantes, pero voy a saludar primero, por lo menos agradecer su presencia de los invitados a este programa, Margarita Stolviser, dirigente del GEN, muchas gracias por estar aquí. Gracias por invitar. Y Eduardo Amadeo, diputado nacional por Cambiemos. Con ello vamos a hablar de los dos temas principales de este momento de lo que habla todo el mundo. Por un lado, de Cristina, de la corrupción, de la posible detención, del desafuero y por otro lado, de la situación económica y de las dificultades que está padeciendo el gobierno y la ciudadanía, porque en muchos casos no aciertan con las políticas correctas y se están aumentando los índices económicos realmente preocupantes. Por supuesto que están, como siempre, mis compañeros de trabajo, estos columnistas de lujo que tengo en el programa, la doctora Adriana Amado. Va a hablar de un tema extraordinario, Adriana Amado. Ella dice, las mujeres, el reality show de las mujeres. ¿Usted sabe que, por ejemplo, en las redes sociales, cada vez que aparece o se menciona a Juliana Aguada, tiene más repercusión que la propia María Eugenia Vidal, que la propia Carolina Stanley, que Elisa Carrió en algún momento? Vamos a ver cómo juega en el mundo de las redes sociales esta participación de la mujer en política. Obviamente, el profesor Martín Tetazo hoy tiene un rol muy particular. Martín, vamos a arrancar en un rato con él, porque la economía está al rojo vivo. Así que muy buenas noches y gracias por estar aquí. Y el señor Federico Andajasia, que tengo que agradecer eternamente que me haya hecho el aguante mientras estuve de vacaciones, Federico va a hablar con la ironía que lo caracteriza de la Matrix de la Corrupción, una película de terror. Gracias por todo. Yo no tengo nada que agradecerte a vos, me has hecho laburar en la radio, en la TV. A todos lados. La verdad no lo tenía previsto. Gracias a vos, Alfredo, por la confianza. Eso sí que es un milagro, hacerlo, trabajar a Andajasia. Pero dejemos aquí el humor porque me quiero poner serio, insisto, con el tema de Cristina. Ella es la jefa de la corrupción y está atrapada sin salida. Todos los días y por todos lados surgen confirmaciones de que ella lideró la banda criminal que recaudó montañas de fondos ilegales y que por eso se abrió un abismo a sus pies y corre peligro su libertad. El juez Claudio Bonadio le aplicó su sexto procesamiento, insisto, sexto procesamiento, y además el segundo pedido para que vaya a la cárcel en forma preventiva. Es histórico, es inédito. Además, la embargó en 4 mil millones de pesos y aportó pruebas que solamente en su famoso departamento de Recoleta ella recibió casi 70 millones de dólares en 87 entregas. ¿Escuchó bien? Tiene dimensión de lo que eso significa. 70 millones de dólares en 88 entregas se lo llevaron al famoso departamento de Uruguay, 1306, donde vive la jefa de la asociación ilícita. No fue magia, ¿eh? Fue una mafia que le robó al pueblo argentino con sobreprecios en las obras públicas para que los retornos fueran a parar a los bolsillos del matrimonio Kirchner. Así se enriquecieron ilícitamente, tanto Néstor como Cristina, a esta altura los políticos que mayor cantidad de delitos cometieron y que más dinero robaron en la historia argentina y tal vez en todo el planeta. Miren, los fanáticos negacionistas todavía siguen diciendo que los cuadernos no existen y que son solo fotocopias. Los cuadernos solamente fueron un disparador. Ahora hay pruebas concretas, testimonios de arrepentidos que cuentan cómo cobraron y cómo pagaron las coimas. Hay fotos, escuchas telefónicas legales, 46 videos. Pregunto, ¿alguien puede creer que todo esto está armado? ¿Cómo se obliga a exfuncionarios de la íntima confianza de Cristina, como José López, como Claudio Huberti o Juan Manuel Abel Medina, a reconocer que recaudaron dinero sucio e ilegal? ¿Cómo se obliga a varios de los empresarios más poderosos de la Argentina a confesar que pagaron millones de coimas? Estamos frente al derrumbe de un sistema de corrupción gigante, el más profundo, permanente y organizado que haya existido jamás. No se trata de un político u otro coimero. Nunca antes se cometieron tantos delitos por tanto dinero y durante tanto tiempo. Mire, Néstor Kirchner lideró este repugnante mecanismo desde que empezó como intendente. Después de una pausa frente a su muerte, Cristina se hizo cargo y continuó con el latrocinio y la cleptocracia. Ambos lideraron, tanto el Frente para la Victoria como el Frente para la Valija. Ambos involucraron y ensuciaron las manos de sus hijos, Máximo y Florencia, y de la mayoría de sus funcionarios. López confirmó que un día a Andrés Larroque, alias El Cuervo, le pidió 5 millones de dólares para los actos y que él se negó. El dinero lo recaudaba Juan Manuel Laval Medina como jefe de gabinete y se lo repartía en Aguado de Pedro, que era la materia gris de la cámpora y amigo de Máximo Kirchner. A esta altura hay pruebas y datos que son demoledores e innegables. El juez dice que tiene probado que Cristina cometió 27 delitos, 22 dádivas y 5 coimas. Confirma que en su casa de Calafate encontraron una bóveda grande que supo tener puertas blindadas, según reconocieron tanto el arquitecto como el ingeniero que hicieron la mansión. En su video de reality show, Cristina no dice nada de esto. Y también calla sobre la carta original de San Martín a Bernardo de O'Higgins que tenía. Les recuerdo además que en la casa de la calle 25 de Mayo, en Río Gallegos, los Kirchner también tenían una bóveda que había pertenecido al Banco Hipotecario Nacional. Las cajas fuertes son las que trajo al principio, no tengo idea. Néstor en su momento había tenido unas cajas fuertes. Sí, 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 lo vio todo el mundo, lo estaban bajando acá en... Pero eso... ¿Y qué estaban en algún lado antes? ¿Eran de un diario? No, del Banco Hipotecario. Ah, eran cajas del Banco Hipotecario. Sí, sí, sí. ¿Qué siente hoy cuando ve esto acá? Siento que hay mucha corrupción. Siento que hay mucha corrupción, dice Fernando Gotti, confirma lo que todos los vecinos sabían. No podían creer que las viejas bóvedas del Banco Hipotecario fueron incorporadas a la casa original de los Kirchner. En ese momento, cuando los Kirchner vivían allí en la calle 25 de Mayo, todavía no era presidente Néstor Kirchner. Y sin embargo, ya necesitaban de una bóveda para ir acumulando tanto dinero. Le digo que incluso en Calafate se encontró la camioneta Honda, que era pertenencia de Cristina y que el juez Julián Ercolini estaba buscando para secuestrar. Y la información de inteligencia que encontraron, desgrabaciones para extorsionar y perseguir a los políticos no kirchneristas. Mire, al final, después de atacar a los periodistas de los medios hegemónicos, o como dice ella, de llamarlos Jauría, Cristina mirando a cámara, dijo que quieren arrasar al Estado de Derecho para arrasar los derechos de los que menos tienen. Esto que pasó hace tres semanas acá, en el Calafate, en esta casa, no es lo más importante de ninguna manera, pero es demostrativo de cuando va a ser decidido arrasar el Estado de Derecho porque se ha decidido arrasar con los derechos de millones de argentinos. Bueno, arrasar los derechos de millones de argentinos, un juego de palabras astuto para tratar de descalificar todas las investigaciones que están absolutamente ajustadas a derecho y que se están haciendo sobre su jefatura de la corrupción, salvo que ella se considere la jefa del Estado, salvo que ella se considere el Estado en sí mismo. Y es probable, porque le encantaba que le dijeran que la llamaran la Reina Cristina, un delirio de monarquía nada republicana que robaba para la corona. José López, la mano derecha de Julio De Vido, el gerente general de la corrupción durante más de 20 años, juró que los 9 millones de dólares que fue a esconder en el monasterio eran de Cristina. También las joyas y los relojes de lujo. Lópezito confesó que lo único que le pertenecía era la carabina de origen suizo y el contacto con las monjas, que no eran monjas o más o menos. Uno puede ver este momento histórico de la televisión argentina, allí cuando José López deja los bolsos en ese presunto monasterio. Y aquí involucra, en esta declaración José López, con lujo de detalles, a dos secretarios de la íntima confianza del matrimonio Kirchner, a Daniel Muñoz y a Fabián Gutiérrez. Mire, Muñoz murió, pero pudo comprar antes propiedades de lujo en Miami por más de 65 millones de dólares. Pregunto, ¿era dinero que él le robó a Néstor para tener 100 años de perdón o eran dólares que Néstor le daba para que los invirtiera como si fuera su testaferro? Ernesto Clarence, otro íntimo de Néstor, por más de 20 años que entregó las listas de dinero negro, confirmó que hizo muchísimos viajes a Uruguay con Muñoz, algunos en aviones y otros en lanchas rápidas. Algunas veces, escuche bien, iban a Montevideo y volvían en el día, rápido para los mandados los muchachos, ¿no? Vamos a ver a este personaje, Daniel Muñoz, tener la posibilidad de recordar su cara, de ver en qué momento y en qué situación estaba al lado de Kirchner, siempre con un bolso, por supuesto, ¿no? Siempre con el bolso al lado de Néstor Kirchner. Además, ya todo el mundo sabe de qué manera lo humillaba y lo maltrataba, tocándole la cola, cacheteándolo, obligando a que él le pegara a otros colaboradores como Zacarías, por ejemplo. Y eso no me lo contó nadie, lo vi con mis propios ojos cuando fui a cubrir alguna de las giras de Néstor Kirchner en su momento. Fabián Gutiérrez es otro que pronto va a terminar entre rejas. Fue el que le pidió a López que escondiera los 9 millones de dólares. Tiene 45 años y robó para la pingüinera y para él desde muy joven. Empezó como cadete. Su crecimiento patrimonial fue explosivo. Como el de Rudy Ulloa, Igor, que también comenzó como cadete, o como el de Lázaro Báez, que era cajero de banco. Gutiérrez ahora tiene negocios de turismo, de gastronomía, lavado de ropa, construcción y una mansión de 800 metros cuadrados con la última tecnología en seguridad. Ustedes recordarán que Jorge Lanata en su programa, en PPT, el domingo, en Canal 13, mostró en detalle todo lo que Gutiérrez tiene que explicar en una causa por lavado de dinero. Vea usted el nivel de tecnología, los domos más típicos de un banco, de la seguridad de un banco, que de una mansión en el medio de la Patagonia. Ahí lo estamos viendo. Fíjese lo que es, fíjese lo que es esta construcción de 800 metros, insisto, en un lugar extraordinario, obviamente, al lado del mar, y con esas cámaras de seguridad, como si fuera para vigilar el sistema financiero. Ahora, José López reconoció que tiene miedo que lo maten, que Cristina es muy vengativa y que él la vio en acción. Su testimonio es clave respecto a cómo se reanudó el operativo de recaudación ilegal después del fallecimiento de Néstor. Ella lo convocó a su despacho, le mostró el cuaderno arte, donde el expresidente anotaba obsesiva y minuciosamente cada coima y cada coma, y cada detalle, y le preguntó, ¿vas a ser parte del problema o parte de la solución? A partir de ese momento, la mafia recaudadora funcionó nuevamente en forma aceitada, como siempre, pero esta vez bajo las órdenes de la araña Cristina. Y o araña, con todo respeto, porque Daniel Muñoz la llamaba así, por lo maltratadora que era. Humillaba a todos sus colaboradores, pero especialmente a las mujeres. Es lo que denunció Claudio Berti, que también dijo lo mismo de Néstor. Eran una pareja agresiva, que insultaba y en algunos casos le pegaba cachetazos o patadas a funcionarios muy cercanos, como le comenté recién. Estos últimos tiempos, las malas noticias llovieron sobre Cristina y sobre su familia. Alicia Kirchner, su cuñada, la gobernadora de Santa Cruz, fue repudiada por los docentes provinciales al grito de chorra, se va a acabar la dictadura de los K, ¿sabe qué pasa? Quieren cobrar los sueldos y Alicia no tiene un centavo. ¡Alicia chorra! ¡Horra! ¡Sinvergüenza! ¡Lhorra! 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 ¡Sinvergüenza! ¡Lhorra! ¡Chorra! ¡Cara dura! ¡Cara dura! Un momento realmente triste, pasó Alicia Kirchner, obviamente vale la pena la aclaración, siempre es bueno que queden claras las cosas, no alentamos ningún tipo de escrache, ningún tipo de maltrato, ni actitud agresiva contra nadie, ni contra Cristina, ni contra Macri, ni contra Massa, ni contra nadie, la política hay que hacerla con ideas, con creatividad, con palabras, con discusiones apasionadas, pero no con ningún tipo de escrache, todo escrache es cobarde. Mire, hasta Néstor Kirchner volvió a los titulares de los diarios por una denuncia gravísima que hizo Claudio Berti, aseguró que Kirchner y Chávez se robaron 25 millones de dólares cada uno en una sola operación ilegal que hicieron con bonos de la deuda argentina, una sola de las muchas bicicletas que hicieron. Néstor Kirchner y Hugo Chávez quisieron quedar en la historia como San Martín y Bolívar, los próceres de la patria grande, pero a medida que se conoce información más detallada de las corrupciones colosales que Néstor y Chávez cometieron, van rumbo a convertirse en el gordo valor y la garza sosa, los ladrones de la plata grande. Los presuntos libertadores de América en realidad se hicieron millonarios como los estafadores de América porque se quedaron con mucho dinero de los argentinos y los venezolanos más pobres, se llenaron la boca, hablando en contra del fondo monetario, del imperialismo, de los banqueros, pero se llenaron los bolsillos de dinero sucio producido por la cleptocracia que instalaron en ambos países. Hubo muchas bicicletas financieras ilegales que ejecutaron el gordo Chávez y la garza Kirchner. Y la información no fue aportada al expediente judicial por la CIA, el que contó todos los detalles fue Claudio Huberti en su declaración como arrepentido. Estamos hablando de Huberti, el gerente de las coimas, de los peajes en las rutas y de los peajes en el concubinato con Venezuela. Néstor y Hugo tuvieron relaciones carnales, pagas. Vale la pena recordar aquella luna de miel. Ahí están, ahí están Chávez y Néstor Kirchner. Bueno, aquel, ustedes se acuerdan, aquella cumbre en Mar del Plata de Alcarazgo, decía Hugo Chávez, mientras arreglaban la manera, junto con PDVS, junto con la bicicleta que hicieron, en el medio de la valentía de algunas personas, como el caso del ex embajador Eduardo Saúl, y en medio de la cobardía cómplice de algunos, como el jefe de gabinete Aníbal Fernández, que hasta negó que haya ido a la Casa Rosada, Guido Antonini Wilson con la valija de los 800 mil dólares. Y lo primero que hizo Antonini Wilson fue ir a un acto de la Casa Rosada. Y lo primero que hizo Huberti fue ir a la Quinta de Olivos para contarle a Néstor Kirchner las malas nuevas. Ahora, finalmente, en su resolución, Bonadio habla de un circuito macabro de pagos ilegales. Va en línea con las amenazas que vomitó desde la cárcel don Julio De Vido, como si fuera don Corleone. Dijo que los funcionarios que contaron la verdad son traidores, hortivas y basuras. Es que esta vez la homertá no funcionó. La inmensa mayoría de los argentinos piensa que Cristina debería estar presa y que mediante una buena ley de extinción de dominio se pueda recuperar todo lo robado o gran parte. Por eso el juez Bonadio necesita que el Senado de la Nación otorgue el desafuero a Cristina. Ya una vez lo pidió por otra causa y la Cámara Alta actuó como un aguantadero de lujo protegiendo a Cristina y también a Carlos Menem. En esta ocasión la táctica del juez es distinta. Pidió la prisión preventiva para Cristina pero no el desafuero. Quiere esperar que la Cámara Federal confirme su trabajo para que la solicitud tenga más potencia institucional y más posibilidades de lograrse. No va a ser tan fácil. Insólitamente el peronismo no kirchnerista que representa en el Senado, Miguel Ángel Pichetto, resolvió enterrarse con Cristina en lugar de acompañarla solamente hasta la puerta del cementerio político como manda una de las verdades peronistas. Una lealtad malentendida porque la sociedad con su voto va a castigar a los corruptos y también a aquellos que protegen a los corruptos. Y más todavía, esa persona es Cristina, la jefa de la corrupción que está atrapada y sin salida. Le doy mi palabra. Bueno, muy buenas noches, diputado Amadeo. Muy buenas noches, Margarita Stolvice. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, yo anticipaba que quería conversar con ustedes de estos dos grandes temas que andan discutiendo. Arranquemos primero con el tema de la corrupción y de Cristina. Usted ha hecho muchísimas denuncias, ha seguido permanentemente este tema, ha dado una gran batalla por la transparencia. Margarita, ¿qué opina de todo lo que ha pasado, de las 500 y pico de páginas del juez Bonadio? ¿Querés saber su primera reflexión, Margarita? Sí, tomaría tal vez uno de los aspectos que el juez Bonadio incluye en su resolución y que me parece de una gran docencia, digamos. Que es cuando él dice y describe que la señora de Kirchner está también procesada por asociación ilícita en otras causas. Y a renglón seguido dice, eso es porque esta señora en el mismo tiempo, pero con distintas personas y para distintos delitos, tenía conformadas distintas asociaciones ilícitas. Porque muchos nos explican a veces la vinculación entre una cosa y otra. Yo hice, creo, que la primera denuncia contra Cristina Fernández. No había ninguna causa donde ella fuera imputada. La hice en el año 2014, siendo ella presidenta de la Nación, cuando empecé a detectar irregularidades en su declaración jurada, pero ya no por lo que todo el mundo se escandalizaba, que era el monto, digamos, de su patrimonio, sino por la existencia de sociedades que a mí me llamaron la atención y que cuando voy a averiguar en la Inspección General de Justicia, esas sociedades ni presentaban balances, no actualizaban directorio, tenían hasta los domicilios falsos en realidad. Y obviamente lo que me empecé a preguntar era qué había por detrás de sociedades tantruchas. Lo mismo se preguntó en ese momento el juez y ahí se abre una investigación sobre qué representaban esas dos sociedades. La causa Otesur es la primera, los sauces es la segunda. Y a partir de ahí, de todas las investigaciones y allanamientos y todo lo que se consiguió, se logró detectar algo que los fiscales y el propio juez después llamaron la asociación ilícita por lavado de dinero, describiendo la implementación de un circuito económico para lavar la plata sucia. ¿Qué quiere decir la plata sucia? La plata viene sucia porque viene de un delito. Pero, normalmente, los lavadores son distintos a los que cometen los delitos precedentes. Claro, claro. Kirchner era una persona tan avara que él decidió armar su propia lavadora de dinero, que es una sociedad que él arma fundamentalmente con Lázaro Báez y con sus hijos, con Cristóbal López y de Sousa. Ahora, yo había detectado todo ese mecanismo final, que era la segunda etapa del delito, y los jueces dicen, hay una asociación ilícita donde están los hijos de la señora de Kirchner, Báez y los suyos, varios. Esa asociación ilícita era el circuito económico para lavar la plata, o sea, para borrarle ese origen ilegal, sucio, negro, y tratar de reinsertar ese dinero ilegal en el circuito legal. Lo hicieron a través del formato de sociedades que operaban como pantalla del alquiler de inmuebles o de los hoteles. Lo que ocurre con la causa ahora de los cuadernos, que tal cual le decía usted recién, los cuadernos han perdido entidad incluso. Yo me he preguntado qué hubiera pasado si todos los mencionados en los cuadernos hubieran salido a negar, hubiera quedado tal vez como una cosa de centeno. Pero lo cierto es que desfilaron todos para declarar en condición de arrepentidos, siempre para buscar mejorar su propia situación, eso es lo que busca el arrepentido. Y entonces aportaron una cantidad de elementos. El juez y el fiscal han hecho un trabajo muy prolijo para ir incorporando otras pruebas. Entonces ya no es solo lo que dicen los cuadernos de centeno, no es solo todo lo que han dicho los arrepentidos, que es muchísimo, sino que hay además un cotejo. Cuando Centeno decía, fuimos a Olivos a dejar bolsos, en el registro de la Quinta Olivos están los ingresos. Y además la ubicación de los celulares, hay una cantidad de... Exactamente. El entrecruzamiento de llamadas, el día que fueron a comprar los bolsos en once, los registros de automotores, porque Centeno decía, estaba fulano de tal con tal auto, bueno, el auto está registrado a nombre de fulano de la empresa que representaba. Entonces se han juntado una cantidad de elementos. Y ahora tenemos esta primera etapa. Y ahí es donde el juez dice, es otra asociación ilícita, conformada con otras personas, es distinta a las otras. Por eso son investigaciones diferentes que en algún momento, yo creo en el juicio oral, va a haber que juntar todo eso, el juez lo dice también, porque todo eso que son distintos delitos, después se termina resolviendo en lo que se llama un concurso real, que es donde van a ponerse todos los delitos sobre la mesa. Otro dato interesante que aporta el juez es que esa asociación se constituye para el enriquecimiento, pero él dice, el dinero ilegal, era para obtener dinero sucio, dinero ilegal proveniente de la corrupción, pero él dice, tenía distintos destinos. Algunos hablan de los aportes a la política o a la campaña electoral. Eso ha sido mínimo e insignificante en la investigación. Hay una segunda cosa que dicen los jueces, que era comprar voluntades. Y hay un dato muy novedoso, muy novedoso, es comprar voluntades de jueces, de operadores judiciales, de miembros del servicio de inteligencia, por algo aparece Ollarbide. Ollarbide y Javier Fernández. Y esas son las grandes novedades de esa investigación. Pero el juez dice, y yo comparto totalmente, el grueso de los recursos del dinero ilegal fue al patrimonio personal, a engrosar el patrimonio, el enriquecimiento. Exactamente. Eso es lo que dijimos, y hay que tratar de no distraer la atención e ir a ese punto. Por eso no es lo mismo cuando se intenta hablar de financiamiento de campañas. No, no, esto era plata que iba a los bolsillos. Y me parece que eso hay que aclarar. La otra novedad de la causa es que el juez incorpora otras figuras penales a la de la asociación ilícita, que son las dádivas y el cohecho. Hay también una tenencia de armas, en el caso de algunos empresarios a los que se le encontraron armas, pero dádivas y cohecho. La diferencia de la dádiva es cuando el aporte que los empresarios hacían a los funcionarios no tenía como una finalidad específica. Por el hecho de ser funcionario, bueno, le pagaban viajes o le daban plata. El cohecho, ya que es el pago de la coima, es el que tenía una finalidad. Recordemos el empresario que dijo haber pagado 600 mil dólares por un decreto. Gabriel Romero de Hidrovías. Exactamente. Es vergonzoso que se haya llegado a comprar un decreto por 600 mil dólares en la Argentina. Yo le digo la verdad, hace muchos años que vengo denunciando y yo también vengo contando las cosas, pero me sigue sorprendiendo la dimensión. La dimensión. Es de un nivel de enfermedad, de locura, de codicia que no tiene nombre. Eso siempre me pareció, más de una vez he dicho, no sé en qué cabeza cabe esa necesidad de enriquecerse. Yo me acuerdo de las denuncias que hice que parecía menor comparado con esto, que era el negocio que hacían con sus hoteles en Aerolíneas Argentinas. ¿Qué necesidad de que Aerolíneas contratara el hotel de ella como si no hubiera otros hoteles en Calafate? Eso habla de la codicia, de la voracidad, hacer negocio con todo, obviamente. Y ese era un negocio de ella. Esto como aclaración que a veces se dice, bueno, no, era él. No, no, fueron los dos, en la misma dimensión. Y esa voracidad, digamos, tiene que ver, por supuesto, con los dos. Usted también tenía información respecto de lo que cuenta aquí Claudio Huberti, lo que cuenta el propio José López, del maltrato al que ella sometía a la gente que trabajaba con ella, especialmente, bueno, usted, más allá de que fueron escuchas donde ella pensó que usted no lo iba a saber, a usted la maltrató con agresividad y con insultos de alto calibre. ¿Usted le sorprende eso o también había recabado información al respecto de cómo se... Lo teníamos. Yo en el libro mío, en el Yo Acuso, en donde anticipé muchas, pero muchas de estas cosas, yo describía ahí, ahora el juez habla, ese es otro dato interesante, de las cajas de recaudación, que no era solo obra pública, el juez habla de energía, corredores viales, subsidios al transporte ferroviario y automotor. Yo en mi libro le llamaba eso el modelo de negocios con todo el flujo de dinero. Y falta Venezuela, ¿no? Eso le iba a decir. El juez dice, faltan investigar muchas cosas. En mi libro yo incorporé, como otro de los canales de flujo de dinero ilegal, Venezuela, juego y efedrina. No hay que olvidarse de todas esas cosas. Y chicones. Y chicones. No hay que olvidarse de eso. Pero una de las cosas que iba a comentar del libro es que yo describí el tiempo que me tocó compartir con ella, que era una mujer sumamente capaz, más preparada en realidad, pero siempre con ese estilo donde ella tenía a su alrededor gente que prácticamente le servía, quienes ellas trataba prácticamente como sirvientes, que era el que le llevaba una cosa a otra. Tenía un trato. Y yo siento siempre que esas actitudes describen a las personas. La concepción de modelo autoritario, porque para llevar adelante un sistema de corrupción tan grande hace falta un sistema autoritario. que ellos trajeron desde Santa Cruz. En la provincia de Santa Cruz gobernaban así, no cumpliendo con las normas, recordemos el caso del procurador, con los mismos empresarios, con los mismos funcionarios. Debido a que los acompañó a los 12 años, venía desde allá también. Entonces, trasladaron ese modelo al gobierno nacional. Después terminan desconociéndolos, ¿no? A todos estos. Y por eso también es muy importante los testimonios que estas personas han brindado, porque eran personas que contaban con la confianza de ellos y han estado muy al lado. Siempre hay que relativizar ese testimonio por lo que decía antes. Es alguien que busca beneficiar su propia situación. Hay que chequearlo y certificarlo. Cuando López dice, la plata que llevaba al convento. Yo siempre pensé, no tengo ningún elemento para confirmarlo, que los 9 millones de dólares en realidad eran de López. Y eso era demostrativo, que si López tenía en el baúl de su auto, 9 millones de dólares, la dimensión de lo que tenía la jefa era enorme, ¿no? Y otro tema que me parece que hay que prestar atención, es muy importante la ley de extinción de dominio, pero creo que es muy importante empezar a mirar y a trabajar con las figuras de los testaferros. Cuando todos nos preguntamos la plata, ¿dónde está? Muñoz no es una persona que puede haber habido semejante fortuna, comprar las propiedades que compraron en Miami con esas sociedades y que eso fuera solo de él. No tengo duda que era uno de los testaferros. Lázaro Báez lo era, Lázaro Báez era un hombre que viene de ser el empleado del banco a tener un patrimonio de miles de millones. De Sousa, que tenía esos departamentos ahí en el mismo edificio y tiene otros. Daba la casualidad que De Sousa compraba siempre los mismos edificios donde tenía Cristina sus departamentos. Entonces hay que prestar mucha atención porque cuando se intenta buscar, digamos, dónde está, hay que mirar mucho quiénes fueron. San Felice es el otro. San Felice tiene, entre otras cosas, recordemos, muchas propiedades, entre otras una que yo denuncié que es la del Hotel Waldorf. Claro, tremenda la del Hotel Waldorf. Ahí la legisladora del Parla Sur, Mariana Zubik, ella sostiene que el que puede saber en dónde está escondido cierta parte del dinero en la Patagonia es San Felice, es Osvaldo del Boche y San Felice porque era el Muñoz de allá. Así como Daniel Muñoz en el departamento de La Recoleta recibía, en Santa Cruz el que recibía era San Felice. Yo describo un poco de los escondites físicos. A mí me da la impresión que hay mucho en propiedades a nombre de testaferros y mucha plata que ya se han llevado. Los viajes, digamos, que han hecho muchas de estas personas al exterior. Los hijos de Báez trasladaron dinero al exterior hasta en el año 2016. La UIF son datos que tienen y es mucho dinero. Margarita, bueno, obviamente podríamos hablar dos horas del tema de Cristina pero quiero también aprovechando su condición no está de ningún lado ni del otro de los dos que aparecen tan fuerte en el escenario político que son Macri y Cristina. Bueno, ¿cuáles son las críticas principales que hace al gobierno de Mauricio Macri y la economía? ¿Qué aspectos ve usted como más preocupantes y más graves? Le voy a decir una que está muy vinculada con la otra. Que Cristina siga siendo una opción electoral en la Argentina algo que a mí me produce espanto lo digo así sinceramente es responsabilidad de Macri. Lamentablemente lo peor que ha hecho este gobierno además de no cumplir con ninguna de las promesas electorales que hizo es que frustró o defraudó la principal motivación que tuvieron sus votantes. Los votantes no votaron a Macri por su programa económico votaron a Macri porque era el que permitía dar una vuelta de página respecto al kirchnerismo y hoy tenemos el kirchnerismo ahí pisándole los talones por el mal gobierno pero además porque de manera especulativa la tuvieron a ella en el escenario borraron al resto porque les encanta la idea de confrontar con ella porque eso es lo que les permite obtener beneficios electorales. ¿Qué los tuvieron? En términos de estrategia electoral ha sido buenísimo tenerla a ella en la vereda de enfrente. Lamentablemente atrás de todo esto hay un mal gobierno y una mala praxis. el presidente en estos días se recordaba hizo una subestimación de los problemas cuando el presidente dice públicamente la inflación es lo de menos se puede resolver fácil. Rápidamente, claro. Subestimaron los problemas y sobreestimaron sus capacidades las capacidades de un equipo económico que no estaba en condiciones ha quedado demostrado la mala praxis del equipo. Me preocupa mucho que frente a problemas sociales y gente que está pasando la mal ni siquiera digo los más pobres que reciben siempre una ayuda social que se incrementa hay sectores medios que empiezan a sufrir el que tiene una pyme y empieza a despedir gente y la familia que empieza a tener un despedido la cantidad de locales basta transitar por las calles y ver los locales que cierran son puestos de trabajo perdidos los indicadores votaron a Macri votaron clase media clase media baja que lo votaron exactamente ahora lo que me preocupa es que frente a esa situación social el gobierno casi no la registra el presidente habló hace dos semanas atrás y le echa la culpa a lo que pasa en el exterior le echa la culpa a los cuadernos y no se hace cargo de nada entonces el gran problema es que cuando no se reconoce la situación no se la puede resolver lo primero que hay que hacer es reconocerla y creo que no están registrando eso y hay otra cuestión que a mí me parece y que vuelve a vincular los dos temas a mí me parece que nunca está desvinculado uno del otro yo he hecho mis campañas siempre hablando de igualdad y decencia porque creo que son los dos grandes pilares como se construye un país y los dos tienen que ir de la mano y este es un gobierno que poco hace para mejorar los estándares de transparencia que están muy bajos y la Argentina no va a recuperar credibilidad no hay ejemplaridad en los funcionarios y no está promoviendo un gran acuerdo y un gran pacto de un nunca más de la corrupción la justicia está trabajando en la investigación de hechos del pasado pero qué hacemos para que no nos vuelva a ocurrir hay una cantidad de leyes que se deberían modificar y debe haber un gran pacto político social que sea un nunca más de la corrupción no podemos permitir que estas cosas no vuelvan a pasar y hoy con la realidad que tenemos no estamos exentos de que nos esté volviendo a pasar en este mismo momento totalmente de acuerdo con el tema del nunca más a la corrupción y hacer un gran pacto entre todas las fuerzas políticas o gente independiente la última pregunta y le pido una respuesta breve porque me queda poco tiempo si usted fuera senadora fuese senadora usted votaría el desafuero de Cristina con las dos manos no tengo ninguna duda algo muy cortito habría que modificar además la ley de fueros yo creo que un funcionario imputado por un delito de corrupción con un procesamiento firme solo procesamiento debe salir eyectado del lugar en el que está en cualquier cargo que sea no puede quedar esto librado a la discrecionalidad de los senadores que digan que sí o que no la ley debe determinar que un funcionario público así como los funcionarios no tienen el beneficio de inocencia y deben probar que su enriquecimiento no es ilícito invierte la carga de la prueba en este caso también el funcionario debe salir inmediatamente eyectado de su silla con un procesamiento firme Margarita como siempre muy amable y muchas gracias por haber venido gracias por la invitación bueno vamos a hablar con Eduardo Madeo también de ambos temas seguramente en uno van a coincidir que es el tema de Cristina y en el otro van a disentir que es lo de Macri pero lo primero es que le pido preguntarle todo lo que ha ocurrido de todo el expediente Claudio Bonadio de todo lo de Cristina que cosas los han sorprendido cuál es el mensaje hacia la sociedad es un avance cuál es su impresión es un avance enorme estamos sin duda frente al episodio de corrupción más grande de la historia lo más importante impactante es cómo cierra todo cómo aparecen los que dieron sin ninguna duda cómo aparecen los que recibieron por qué dieron y por qué recibieron cómo fue el armado del financiamiento tal vez nos falta encontrar los billetes pero están los 60 millones de dólares de Daniel Muñoz están los miles de millones de Báez etcétera tenemos una arquitectura de la corrupción como no vimos nunca en la historia argentina y creo que por suerte para todos nosotros esto es un antes y un después porque ya el funcionamiento de las licitaciones la obra pública etcétera va a tener una lupa enorme de toda la sociedad y además va a tener reformas institucionales muy importantes porque una cosa que no coincido con Margarita es que estamos haciendo reformas importantísimas viene la extinción de dominio el funcionamiento del consejo de la magistratura los modos de licitar pero creo que con todo el dolor que esto nos causa por haber visto esta Argentina podrida yo dije hoy en una radio que quedó claro que los Kirchner no vinieron a gobernar sino a robar el centro hasta por una cuestión psicológica muy enfermiza de Néstor Kirchner ese modelo ya se acabó y se acabó el modelo de la impunidad de la riqueza siendo socia de la corrupción ahora Eduardo usted se ha formado en una matriz peronista ¿cómo explica? yo que los Kirchner hayan robado no tengo ninguna duda me queda bastante claro me sorprende la magnitud pero lo podemos atribuir a la cuestión psicológica de esa suerte de bulimia por el poder y por el dinero de esa codicia interminable ahora ¿por qué dirigentes del peronismo que hasta ahora no aparecen vinculados a ningún hecho de corrupción se niegan a permitir que ella sea desaforada se niegan a despegarse siendo que van a pagar un costo político muy fuerte ¿por qué es como pegarse tiros en los pies? eso no luego me termina de entender yo tampoco yo tampoco francamente porque además si hay algo que tiene una repulsa generalizada de la sociedad es este tema del uso perverso prostituido de los fueros los fueros fueron hechos con razón para que nosotros podamos opinar sin ser castigados pero nunca para proteger de esta manera a los delincuentes yo creo que se están pegando un tiro en el pie porque ¿con qué cara vuelve un senador de una provincia a su provincia y habla con sus vecinos y cómo les explica? pero yo creo Alfredo que vamos en camino hoy Miguel Pichetto dijo hasta que no aparezca la prueba yo no la desafuero la prueba va a aparecer más temprano más tarde estamos frente a un camino sin retorno que va a terminar en mejoras institucionales esto va a terminar en la ley de extinción de dominio está terminando con el consejo de la magistratura algo que no tiene mucha tapa de diarios pero el trabajo que estamos haciendo en el consejo de la magistratura de limpieza es fantástico se están acabando los oyarbides y están entrando jueces nuevos o sea la reforma judicial de este gobierno va a pasar a la historia y Gustavo Madeo lo llevo al otro tema ahora usted también conoce mucho de economía ¿qué le está pasando? ¿cuáles son las dificultades que tiene el gobierno para poder domesticar la inflación domesticar el precio del dólar poder generar expectativas y esperanzas de crecimiento? ¿cuáles son los errores o dónde están los problemas del gobierno desde el punto de vista económico? una rapidísima referencia histórica nosotros entramos con una situación extremadamente complicada un profesor mío de Estados Unidos cuando yo le mandé el diseño de lo que estaba pasando me dijo apague la computadora esto no tiene solución digo tener que bajar la inflación pero al mismo tiempo aumentar las tarifas tener que endeudarse pero al mismo tiempo tener un dólar competitivo era muy difícil nosotros no hicimos lo que nos pedía la derecha un millón de expulsados del sector público bajar las jubilaciones eso hubiera sido la guerra civil Alfredo tampoco hicimos lo que nos pedían algunos sectores del peronismo que decían devalúen brutalmente para que la competitividad elegimos el camino del medio hicimos una apuesta al optimismo y no nos fue mal la inflación bajó el primer trimestre de este año la economía creció tres y medio crecieron las exportaciones crecieron las inversiones pero bueno habíamos elegido un camino riesgoso que requería mucho endeudamiento al cambiarse las reglas de juego la sequía el petróleo etcétera se disparó el segundo la segunda parte de esta historia que somos nosotros mismos por razones muy comprensibles que tienen que ver con nuestra historia los argentinos tenemos una desesperación por el dólar que produjo una corrida atrás de otra y ahora estamos todos pagando las consecuencias estamos como el presidente lo dijo a mí me emocionó mucho el discurso de este presidente la verdad tan sentido cuando dice lo que estamos viendo todos estamos viendo el aumento del precio de los alimentos que aumenta la pobreza y el hambre estamos visto como bien dijo Margarita una clase media que no solamente está sufriendo económicamente sino que está sufriendo desde el punto de vista de sus expectativas la clase media necesita una seguridad mínima y el dólar le genera incertidumbre sobre el futuro yo de todos modos tengo alguna visión optimista veremos que dice el profesor Tetás después pero pero digo en esta semana están pasando cosas buenas estos días el dólar se está aplacando el precio el riesgo país el famoso riesgo país está bajando estamos muy cerca de pasar las próximas dos vallas vamos a sacar el presupuesto le doy mi palabra vamos a sacar el presupuesto vamos a tener un buen acuerdo con el fondo monetario y con eso la economía va a dar la primera señal se va a tranquilizar después tendremos que hacer reparación de daños tenemos que bajar la tasa de interés para que las pymes nos sigan sufriendo tenemos que reparar los daños en términos de hambre y pobreza tenemos que buscar mecanismos para facilitar a los sectores medios Eduardo mucha gente no lo sabe mucha gente sí lo sabe pero le quiero dedicar aunque sea un breve instante a la situación personal que usted ha vivido no ha sido nada sencillo ha pasado por un momento muy complejo usted lo ha dicho públicamente por eso me permito repetirlo con respeto que usted murió que usted se murió ¿por qué no me cuenta brevemente qué es lo que pasó ese día en la estación de servicio? yo venía de Paraná de ver a mi hija y a mis nietos y hice una rutina que hago siempre el domingo a la tarde cuando vuelvo paro a cargar nafta para continuar el viaje me paré como hacemos muchas veces los hombres al lado de la persona que estaba cargando la manguera y no cortó cuando se siente el tope corta no cortó y me bañó de nafta yo soy asmático yo soy un asmático light pero asmático al fin la inhalación de la nafta produce en mis pulmones un espasmo bronquial que hace que el bronquio se cierre inmediatamente y lo que queda dentro del bronquio es gas eso se va a la sangre y me produjo un paro cardiorrespiratorio instantáneo y yo caí muerto mi mujer intentó hacer algo pero en ese momento sale de un auto un señor que se tira encima mío y comienza a reanimarme ese señor a quien le debo la vida el doctor Germán Brunazzi de Rafaela es un médico rescatista entrenado para eso siete años trabajando en Santa Fe y me revive después de varias maniobras maniobras me revive yo necesitaba para sobrevivir dos cosas cortisona y oxígeno y en ese momento milagrosamente pasa por la ruta una ambulancia ellos la corren la traen y tenía cortisona y oxígeno con lo cual revivo viene una ambulancia de alta complejidad que me han llamado y me lleva primero al hospital de San Lorenzo donde me entuban y continúan el proceso de salvarme y después voy al otro hospital a quien también yo le debo mi vida a los santapesinos a quien nunca terminaré de agradecerles estoy ocho días entubado con una situación muy crítica en coma finalmente consiguen en Rosario desentubarme y acá estoy agradeciendo a la vida esta posibilidad ¿cómo se llama el doctor que dice que le hizo Germán Brunazzi 42 años médico especialista en rescates insisto a quien le debo la vida el doctor Germán Brunazzi está en línea y lo puede saludar a Eduardo Amadeo que trampa doctor Brunazzi ¿qué sintió usted? ¿cómo actuó? ¿qué recuerda de ese momento doctor? ¿qué tal? buenas noches ¿qué tal Eduardo? ¿cómo te va? hola Germán bien todo bien bueno Alfredo le comento un poquito nosotros veníamos en caravana con unos amigos habíamos ido a un encuentro católico un encuentro de María que se llama en Rosario volviendo había una demora bastante importante para salir de Rosario de Funes en realidad bueno nos demoramos un poco y un amigo para cargar combustible en la estación de servicio yo no necesitaba cargar combustible yo podía llegar con el tanque todavía a Rafaela sin ningún inconveniente y bueno paramos para seguir en la caravana cuando yo paro veo a mi derecha una persona apoyada en el baúl de un auto con una mujer y una silla detrás eso me llama la atención porque era una situación bastante atípica en una playa de estacionamiento entonces cuando me interpreté que estaba descompuesto entonces cuando me bajo esta persona que en este caso estaba cayéndose hacia su esposa y cuando estoy cerca de él cae encima mío me percato inmediatamente que estaba en paro respiratorio porque no estaba ya respirando más y bueno cuando lo recuesto constato también que su corazón a los segundos que su corazón estaba había dejado de latir o sea estaba en un paro cardio-respiratorio en ese momento bueno empecé con maniobras básicas de reanimación que que son masaje cardíaco y ventilación y bueno en un momento uno de los chicos que venía con nosotros un chico que se llama Ezequiel encuentra una en realidad del otro lado de la estación de servicio había una ambulancia que venía de un evento que estaba solamente con el chofer pasaron 10 minutos que yo hice reanimación básica como le explicaba antes con masaje y ventilación llega la otra ambulancia nos permitió nos facilitó oxígeno y un ambu que es una bolsa para aportar oxígeno una cánula de mayo y bueno este y un suero para poder hacerle la medicación justo también ahí llegó una médica este de un pueblo cercano que nos ayudó y nos dio una mano en también continuar la reanimación y bueno a los 10 minutos más o menos de ahí ya Eduardo tenía 5 minutos ya tenía pulso pero estaba en coma y no podía respirar por sus propios medios entonces nosotros ayudamos a sus pulmones a que entre oxígeno diríamos mientras esperábamos la ambulancia que llegó de Granada de Vallegorria de alta complejidad llegó la ambulancia lo subimos y lo estabilizado ya y llegó al hospital al hospital de Granada de Vallegorria de Aleva Perón ahora doctor le hago una pregunta no tengo demasiado tiempo pero es una historia tan conmovedora se ha generado un clima aquí en el estudio en donde los compañeros los sonidistas los camarógrafos los compañeros columnistas todos nos hemos entrado en una situación emocional muy particular porque hemos hablado de algo tan delicado usted tiene las dos condiciones la ciencia porque es médico y la fe porque me decía que viene de un encuentro cristiano ¿a qué atribuye usted? ¿qué porcentaje le da a una cosa y a la otra? no yo creo que un par de cosas más aparte de la fe y el y el compromiso hay que comprometerse cuando uno está en una situación de este tipo esa es una la otra la ciencia sí uno puede aprender no hace falta ser médico uno puede hacer un curso que eso es importantísimo de de reanimación cardiopulmonar y cualquier persona puede hacer lo que yo hice inicialmente y en relación a la fe este yo estoy convencidísimo que como le dije más de una vez a Eduardo uno es un intermediario nada más este por lo menos mi creencia así me lo me lo me lo indica es un intermediario entre entre Dios y las personas diríamos entonces bueno eso me permitió que esto tenga un final feliz o sea no no hay otra explicación lógica está muy bien me queda muy poco tiempo pero quiero que Eduardo lo despide yo leí que dijiste que yo no sabía que vos eras agnóstico estabas convencido que eras un hombre vinculado a la iglesia yo fui criado educado pero viste que a veces la digamos la vida lleva sus subidas y bajadas he hablado dos o tres veces con Germán siempre la primera vez que hablé con él en el hospital fue la primera persona que llamé debo reconocer que no podía parar de llorar Alfredo era una cosa era una catarata de llanto solamente quería decirle gracias ahora está tu mujer así emocionada y conmocionada ahí está mi amor mi amor de 45 años un saludo para Beatriz y en un momento él me llama y me dice le puedo porque además no me quería tutear le puedo decir algo si Germán dice fue Dios y yo solo fui su instrumento que va así que gracias 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 a la vida gracias a Germán gracias a Beatriz a Gilla y a toda mi familia estuvieron nueve días en el pasillo de la terapia intensiva de Baigorria acompañando a esos fantásticos médicos a quienes también les debo la vida Eduardo muchísimas gracias por tu presencia y por haber dado este testimonio y con todo el respeto del mundo obviamente quisimos hacer esta pequeña sorpresita para que el médico hablara con vos doctor Brunazzi muy amable le agradezco muchísimo y le mando un gran saludo muchísimas gracias una sola cosita nada más esto tiene que servir como les dije antes para que se promulguen o se saquen proyectos para que se enseñe reanimación cardiopulmana en las escuelas desde desde chicos y que se anualmente se renueve y que yo solamente fui el primer eslabón de una cadena importantísima que son los médicos de Baigorria y los médicos del parque que la verdad que tuvieron una atención increíble y aparte una pericia impresionante así que bueno nada más un saludo grande muchísimas gracias por llamar y bueno Eduardo saludo para vos y para toda tu familia un abrazo grande gracias Germán muchas gracias doctor me tengo que ir urgente al corte usted sabe como es la televisión queremos escuchar a Tetasco en el tema del dólar queremos escuchar a Adrián Amado a Federico Andajas y ya venimos por suerte este programa tiene columnitas de lujo con formación con contenido y en el caso de la economía tenemos al profesor Martín Tetas para que nos explique qué está pasando con la economía en un martes además tan especial con la economía al rojo vivo mientras tanto Martín si me permitís yo voy sirviendo un poquito de champagne a todos pero queremos si Alfredo mira los que deberían estar empezando a brindar con champagne son los del gobierno si efectivamente logran cerrar uno de los grandes temas de las grandes incertidumbres que hay en la economía que son parte causante de la crisis que estamos viviendo y que tiene que ver con el presupuesto mira apareció había mucha incertidumbre finalmente sobre cuáles iban a ser los números del presupuesto apareció ayer publicado se presentó en el congreso el presupuesto hay muchas particularidades interesantes pero después te voy a contar en un minuto lo que pasó con el mercado hoy la reacción que tuvo el mercado hoy la renovación del EVAX lo que pasó con el dólar da la sensación Alfredo que lo peor de la crisis financiera no digo lo peor de la crisis financiera la crisis financiera hay muchas señales de que la crisis financiera está superada la crisis de la economía real todavía no recién empieza yo creo que va a ser profunda en lo que queda del año ahora también voy a adentrarme en ese tema que tiene que ver con algo que ustedes pusieron en algunas palabras pero que la gente alguna gente del CEDLAS en algún momento denominó la clase media vulnerable ese porcentaje de la población que está en la clase media pero no tiene nada asegurado no tiene la vaca atada mañana puede pasar tranquilamente a ser clase baja porque si sigue la inflación ese va a ser el destino de una porción importante de la población mira Alfredo los números interesantes del presupuesto primero las cosas los datos casi de color no de color sino hubo universidades tomadas acá hubo gente haciendo marchas diciendo que iba a bajar el presupuesto universitario y el primer dato de color que yo miré ni bien recibí la copia del presupuesto fue ir a ver a ver que había pasado con el presupuesto universitario presupuesto universitario record creció 39% más que el resto de las partidas del presupuesto y el dinero para los planes sociales y la asistencia social también y el dinero también crece el dinero para la asistencia social fuertemente todo el dinero social representa en estos momentos casi el 80% del gasto primario del gobierno en este presupuesto nuevo hay si recortes que ya sabíamos que iban a existir inclusive en un escenario donde bueno en el promedio de los años promedio contra promedio la inflación va a crecer cerca de 34% a pesar de eso hay partidas que inclusive no solamente no crecen sino que caen en valores nominales bueno muchas de las que sabíamos por ejemplo los subsidios económicos van a continuar cayendo eso quiere decir que va a haber un poco más de ajuste de tarifas van a las transferencias a provincias van a caer y también va a caer la obra pública de manera significativa y eso te diría todo ese ajuste es la mitad de la corrección del gasto primario que quiera ese gobierno el gobierno tuvo un déficit primario de 364 mil millones este año y lo va a llevar a cero el año que viene o sea que van a reducir 364 mil millones la mitad de ese dinero Alfredo la mitad de ese dinero viene básicamente de los recortes que te mencioné la otra mitad viene de la frutilla del postre que fue el aumento de las retenciones la decisión del gobierno de aumentar las retenciones ahora yo te decía Alfredo a pesar de eso a pesar de todos los ingresos es importante que el gobierno tenga casi cerrado digamos todavía quiero ser prudente con esto porque hay una negociación algunas de estas cosas que están en el presupuesto se van a caer hay una discusión sobre qué va a pasar con el impuesto a los bienes personales que es un reclamo que pedían los gobernadores porque eso también significa más ingresos para las provincias entonces todo eso hay muchas cosas que todavía están sobre la mesa pero lo más importante yo dije hace algunos programas acá que esta era una crisis yo dije es la política estúpido dije no es la economía esto tiene que ver con la política se resuelve si el gobierno logra mostrar consenso político la capacidad de construir consenso político parece que está en el camino adecuado de hacerlo y yo te decía esta semana se aflojaron bastante las variables económicas cayó fuerte el riesgo país y el gobierno siempre esa es la variable clave más que el dólar Alfredo más que el dólar el riesgo país es la variable para seguir a ver si la crisis en los financieros se superó el riesgo bajó bastante y hoy el gobierno tenía una patriada difícil porque había 400 mil millones de levacs que vencían y tuvo una sobreoferta de gente queriendo entrar en las levacs tuvo una sobreoferta que generó que dejara 70 mil millones de pesos de gente que quería seguir en peso no querían ir al dólar querían ir al peso inclusive con una tasa que sorprendió por lo baja entre con muchas comillas una tasa de 45% pero baja de acuerdo a la tasa de política monetaria que venía siendo del 60% entonces el gobierno logró renovar el vencimiento de levacs que tenía pensado y quedaron 70 mil millones afuera que tienen ganas de ir a pesos supongo que eso es lo que va a ocurrir en los próximos días y 80 mil millones más que probablemente vayan al dólar en este esquema y entonces signifiquen unos 2 mil millones de dólares de reservas que ya dijo el Banco Central que está dispuesto a vender en el extremo entonces me parece que pasó algo que había mucha preocupación sobre el supermártir de levac pasó sin más pena que gloria y ahora la gran preocupación es cómo resuelve el gobierno cómo atempera la crisis en la economía real que se va a sentir mucho más fuerte en los próximos meses pero ese es otro capítulo interesante ha dicho Martín Tetás realmente uno de los economistas más prestigiosos y respetados de la Argentina que la crisis financiera está casi superada falta la económica la de la economía de todos los días nos vamos a un brevísimo corte pero todos queremos escuchar a la licenciada Adriana a la licenciada y a la doctora Adriana Amado respecto al rol de las mujeres sobre todo en la política y en las redes sociales Cristina Elisa Carrió Juliana Aguada y también la ironía y el talento de Federico Andajás y nos va a plantear una película de terror que es La Matrix o La Matrix de la Corrupción ya venimos Yo dije al principio una cosa que no sé si está correctamente expresada hablé de la potencia que tenía Juliana Aguada en las redes sociales los likes respecto de otras dirigentes políticas bueno Juliana no lo es es la primera dama la esposa del presidente pero vamos a escucharlo argumentado y como corresponde por la doctora Adriana Amado Bueno yo te quería plantear un poquito esta comunicación alternativa porque viste que siempre estamos hablando comunica bien comunica mal y digo ¿qué pasa si nos fijamos esa otra comunicación la que parece menos política? Este fin de semana tuvimos el show de Te muestro mi casa que no era el de Verónica Castro y Susana Jiménez sino el de Cristina mostrando ahí un poco las huellas que había dejado el allanamiento y fue el video más visto de la historia del canal de Youtube de Cristina tuvo más de 600 mil vistas y cuando me puse a ver cuáles eran los otros exitosos el anterior había sido ¿te acordás cuando transmitió esa medio invasión que tuvieron cuando estaba en la residencia de Santa Cruz con la cuñada y mostró los daños ese es el segundo y el tercero es cuando ella volvió de recuperarse con lo cual esta política que tiene su fama de gran oradora se convierte en exitosa cuando pasa a ser entertainer entonces empecé a ver además la otra gran digamos la gran performance que fue la delita que arrió con los ruleros ¿anduvo bien eso? anduvo bárbaro anduvo bárbaro entonces claro pero y los anteocos rojos y es que no entendieron porque todo su conflicto que había tenido con Lorenzetti tenía que ver con que nos habían subestimado las mujeres como diciendo tenemos charlas de peluquería entonces ella se puso los rulos y así como Cristina es la reina de Youtube indiscutible Lilita es la reina de los memes Lilita reina en Twitter ¿por qué? porque genera este desconcierto desconcierto que hasta la dejó asarlo un poco descolocada que hablaba de la actriz del teatro Cocoliche que en realidad es la protagonista de uno de los reality shows más fascinantes de la política y después apareció también María Eugenia Vidal que ella tiene otro reinado que es el de Facebook ella también tiene su reality show pero es su reality show con Urbano de tocar timbre de estar con la gente ahí la estamos viendo y de alguna manera conectarse desde ahí fíjate que ni siquiera tiene canal de Youtube María Eugenia Vidal sino que bueno su repercusión tiene más que ver con eso lo que le funcionó muy bien fue alguno de sus videitos en del programa de Intratables pero la sorpresa es que la que menos política parece que hace es la que tiene más seguidores y es la reina indiscutible de Instagram viste que en Instagram la estética y la belleza prima entonces no podía ser otra que Juliana Aguada un millón de seguidores la ministra Stanley tiene el 5% de esos y digamos cualquiera de las intervenciones y ni te cuento cuando aparece con Macri la última que también tenía que ver con Te muestro mi casa fue apenas un cafecito una tostada en el desayuno estalló como dirían estalló las redes lo que es interesante y presten atención la política que se viene es la que parece menos política y acá las mujeres están inventando un nuevo estilo de comunicación que se les está escapando a todos que apasionante que apasionante siempre me quedo con ganas de escucharte Adriana pero bueno ya me voy a controlar en la primera parte para que tengan más de por su tiempo porque ahora también tenemos ganas de apreciar esta ironía y el talento de Federico vamos a hablar del peronismo y de los mundos paralelos porque el peronismo siempre se caracterizó por su falta congénita de ideología puede evitar universos opuestos incluso al mismo tiempo sin que esto le genere la menor contradicción puede ser conservador puede ser progresista reaccionario revolucionario puede ser de ultra izquierda de ultra derecha puede ser la guerrilla incluso sublevada y a la vez el ejército que la aniquila puede ser Firmenich y Macera puede ser López Rega y Horacio Verbisky puede ser Ebe de Buonafini y puede ser César Milani también a ver la bipolaridad yo creo que finalmente es la gran matriz del peronismo bueno esta labilidad no solo contrasta con su inalterable compulsión hacia el poder sino que es lo que creo yo lo mantiene vivo al peronismo porque el peronismo es una máquina de generar ilusiones mundos paralelos y relatos fantásticos dentro y fuera del poder vos sabés que el país yo creo que se amoldó a esa matriz que nos convenció a todos nosotros de que no tenemos otro destino posible y Perón fue el primero en instalar esta idea ¿te acordás cuando dijo ahí por el 74 peronistas somos todos ¿no? sin que se le moviera un pelo y sacudiendo por supuesto el profuso polaje de pelaje de todos los gorilas que de pronto se enteraron de que también eran peronistas y que estaban dentro de la misma matriz y tal vez no se equivocaba el peronismo puede hacer lo que siempre le reprochó a los demás sin que nadie tenga derecho a señalárselo al mismo justicialismo no puede participar de golpes de estado como el que llegó al propio Perón a formar parte de la dictadura del 43 y luego rasgarse las vestiduras como víctima del golpe del 55 que lo fue puede levantarse en armas contra la democracia y después reclamar el respeto a las garantías constitucionales por las que por ejemplo Montoneros jamás tuvo ninguna consideración puede estatizar los ferrocarriles y después puede privatizar absolutamente todas las empresas estatales siempre se movió en estos mundos opuestos sin los complejos de los puristas de la izquierda o los académicos liberales o los dogmáticos católicos ahora esta construcción de universos paralelos fue posible gracias al personalismo y al adoctrinamiento porque desde los viejos manuales escolares que presentaban a Perón y Evita como la advocación del gran padre y la gran madre hasta la trituradora de cabezas digna de Pink Floyd que significa la lucha incansable de Varadel contra la educación bueno se han dedicado a influir en la cabeza de los chicos y sobre todo en los testículos de los padres ¿no es cierto? bien inflamados que los tenemos bueno ¿cuál es el aglutinante Alfredo del peronismo? ese que le permite superar todas las contradicciones y sumar voluntades incluso por fuera de su movimiento la corrupción la gran matriz de la corrupción que terminó modelando a nuestra dirigencia corporativa toda otorga sentido a las palabras del viejo general ¿no? peronistas somos todos que es como decir corruptos somos todos y entre bomberos no nos vamos a pisar la manguera y una vez más será el arte Alfredo el encargado de explicar la compleja realidad nacional o sea que en 1999 se estrenó The Matrix ¿no? una película dirigida por las hermanas Wachowski bueno como no podía ser de otro modo nosotros tenemos nuestra propia versión titulada The Corruption Matrix y aunque fue dirigida por una sola Wachowski muchos suelen recordar a su hermana por la concha de oro que ganó que ganó en el festival de San Sebastián The Matrix está protagonizada por Kenu Reeves ¿te acordás? claro su personaje es un simple programador pero por las noches se convierte en un hacker llamado Neo bueno en nuestra versión el protagonista no es Kenu Reeves sino Lázaro que también lo llaman Kenu Kenu Cerraje de Seiza por ejemplo bueno de día es un simple empleado bancario y de noche un pirata al que su jefa no lo llama Neo sino negro a secas bueno en la película original Neo intenta ponerse en contacto con otro hacker llamado Morfeo en nuestra versión el otro pirata también se llama Morfeo Guillermo Morfeo a cargo de la Matrix del INDEC que según se sospecha manipulaba todos los códigos de las estadísticas de la Matrix bueno se llama Morfeo ¿sabes por qué? porque decían que se podía morfear por 6 pesos por día bueno la protagonista femenina es la hacker Trinity en nuestro caso la gran pirata de Matrix es Chris Trinity ella será quien conduzca a negro como le dice hacia Guillermo Morfeo para que le revele el secreto de la Matrix bueno pero para conocerlo negro tiene que renunciar a su vida anterior ¿te acordás como es la película? bueno en la versión original existen dos mundos paralelos en los cuales Trinity accede mediante una pastilla roja y una pastilla azul en nuestra Chris Trinity usa la pastilla roja y la azul para viajar de un mundo al otro es decir del maníaco al depresivo negro acepta tomar la pastilla roja y olvidar su vida para descubrir qué es la Matrix bueno en ese mundo paralelo ya no es un pobre empleado bancario sino un millonario dueño de extensiones infinitas hoteles casas departamentos una flota de autos helicópteros bueno así negro descubrirá que la Matrix es un mundo virtual creado para ocultar la realidad ese mundo que creía habitar era sólo una simulación un mundo ilusorio en el que por ejemplo Alemania tiene más pobre que aquel país extraño bueno en la original el neo estaba conectado a través de un cable del cerebro ojo en nuestro caso negro no está conectado por un cable del cerebro sino por un hilo de sutura a la silla de la computadora de modo que no razona según su propio arbitrio sino que piensa a decir de su jefa Chris Trinity literalmente con el culo mirá te invito a escuchar una parte una parte del tráiler que suturan el orto es impresionante es impresionante bueno en The Matrix millones de personas viven conectados a una gran computadora a la que alimentan con la energía de sus cerebros a cambio de renunciar a su propia existencia entonces aquello que perciben como la realidad no es más que una ilusión creada por la Matrix y en nuestro caso pasa exactamente lo mismo millones de personas han sido adoctrinadas y en lugar de pensar por sí mismas proceden según las órdenes de la gran Chris Trinity ¿no? bueno a través del temible hilo suturador los adoctrina en los pupitres de las escuelas en los bancos de los colegios en la silla de los sindicatos en los sillones de los empresarios en las poltronas de los políticos en la silla de ciertos periodistas en los taburetes de los actores en la grada de las canchas de fútbol bueno en fin se adueña de todos los sitios donde las personas apoyan sus posaderas y así los sutura tremendo bueno en The Matrix la gente entrega su cerebro en The Corruption Matrix ya sabemos lo que hay que entregar Federico Andacasi señores con toda su ironía con todo su talento ya venimos les quiero contar qué pasó al final con Juan Garaboy qué pasó allí en la comisaría enseguida la información de nuestro compañero nos asegura que ya le otorgaron la libertad a Juan Garaboy que él firmó la liberación pero que se ha quedado en el lugar de detención hasta que liberen al resto hay alrededor de una docena de detenidos y hasta que no liberen el resto Garaboy no se quiere ir de la comisaría esa es la primera información y la segunda es simplemente un gesto solidario un abrazo a la distancia que le mandamos a la familia a los compañeros a los amigos de José Manuel de la Sota gobernador de Córdoba durante tres periodos especialmente a Candelaria de la Sota colega nuestra periodista hemos compartido muchas cosas con Candelaria y por supuesto que a de la Sota me dedico a la política y al análisis político del 83 lo he entrevistado infinidad de veces y en muchos casos he tenido bueno que seguir su propia campaña electoral sobre todo cuando fue candidato a vicepresidente de Antonio Cafiero en el comienzo de la renovación del peronismo falleció un accidente brutal desde acá a esta hora le damos nuestro pésame nuestro más sentido pésame toda nuestra solidaridad a la familia del gallego de la Sota lo espero el próximo martes aquí a las 10 de la noche en palabra de Leuco de la Sota 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 Gracias. 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 Gracias.